Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy estamos transmitiendo desde EduTV a través de la plataforma de EduDigital Media, nuestro programa MasterCost Plus. MasterCost Plus es una institución adscrita a Florida Global University, y certificada por el Centro de Empoderamiento y Liderazgo. Nuestras redes sociales son MasterCost.plus, EduDigital Media, FGU Online y Ana María Lightchanger. Todas estas redes están por Instagram y espero que nos sigan. Bueno, quiero comentarles que estamos celebrando el mes del desarrollo del potencial humano. Un evento propiciado por Coaching Global avalado por nuestra universidad, por Florida Global University, que siempre está buscando la expansión. Hoy tenemos una invitada especial a nuestro programa de MasterCost Plus. Ella es Biannei Armenta. Yo digo emprendedora, coach de negocio y además coach para el emprendimiento. Una chica con un gran potencial que hoy nos viene a hablar de cómo lograr sus sueños. Ese diplomado que ella va a estar dictando en esas 400 horas de formación que empezó el 15 de noviembre y que todavía hay oportunidad de inscribirse. Bienvenida, Biannei. Hola, Ana María. Qué gusto saludarte, saludar a toda tu comunidad. Yo estoy desde acá, desde Sonora, México. Entonces me siento muy contenta de que me recibas en tu espacio. Gracias, gracias por esta apertura. Oye, es interesante cuando tú dices que estás en Sonora, México. Yo estoy en Austin. Y mi universidad está en Doral, Florida. Porque esta es una universidad de vanguardia, ¿sabes? Que genera, es una universidad virtual que en pandemia todo el mundo corrió. Y te aprovecho de contar esto. Pero nuestra universidad no tuvo que correr porque ya nosotros estábamos en la virtualidad. Bueno, Biannei, cuéntame un poco cómo es eso. Cómo nace esa idea de cómo lograr tus sueños en tu emprendimiento. O qué te hizo a ti, Clip, para generar ese diplomado que me parece sumamente importante. Y sobre todo en esta época que todos los días, mi amor, las redes te dicen, logra tu propósito de vida. Ok, ok. Bueno, tú mencionabas algo bien interesante cuando dabas este contexto del mes internacional del potencial humano. Que tiene como una de esas líneas como despertar esa chispa interna, ¿no? Este, conectar con tu poder personal, con esos recursos, con eso que tú ya eres, ¿no? Entonces, a veces no nos damos cuenta de todo ese potencial que ya traemos, ¿no? Como coaches, por ejemplo, una de los, de lo que hacemos es ver el potencial en el otro, ver la grandeza en el otro. A veces requerimos como esa, esa mirada, ¿no? Que nos ayude a conectar con nosotros mismos. Entonces, este diplomado que lo titulo, ¿cómo hacer realidad el trabajo de tus sueños? Entonces, parte de ahí, ¿no? Parte de, de reconocer primero, reconocerme y reconocer cuáles son mis necesidades para poder hacer las peticiones. Decir, hey, ¿qué es lo que yo necesito? Pues para ir construyendo y haciendo realidad el trabajo de tus sueños. Así nace, ¿no? De, de esa, eh, eh, búsqueda de, de significado que, que para allá voy. Ahí te voy a ir, este, contando cómo, cómo se va armando. Fíjate que tú hablas de una búsqueda de significado y muchas veces las personas decimos, mi sueño es, punto suspensivo. Y pasamos la vida, yo voy a decir así como rumiando la vaca. Sabes que la vaca tiene cuatro estómagos, entonces rumio el sueño, pasa para acá, sube y baja. Pero no logro, no logro concretarlo. ¿Y cuáles son esos factores que impiden que logre primeramente? Y luego, ¿cuáles son los factores que pueden ayudarme a mí a desarrollar ese sueño? Porque todos tenemos un sueño y todos queremos de alguna manera lograr sentir, yo digo, sentir la plenitud de alcanzar eso que nos gusta hacer. Claro, ¿no? Porque igual el sueño sin acción, pues, pues se va a quedar así, ¿no? Como empaquetadito, como sueño. Pero cuando empezamos a hacer pequeñas acciones, bueno, nos vamos, nos vamos poniendo en movimiento y nos vamos acercando hacia eso que queremos, ¿no? Y, bueno, primero es como conectar con cuáles son así mis fortalezas, identificarlas, cuáles son esas fortalezas, esos logros que yo he tenido a lo largo de mi carrera para poder hacerlos visibles, ¿no? Empezar a darnos cuenta. Ah, tú dices, ¿cuáles son? Y ahorita me quedé así, ¿cuáles son esos logros de mi carrera? Incluso te tocaste así el corazón y me parece bien interesante porque los sueños están latiendo ahí en el corazón y entonces está el ángel malo que yo llamo el saboteador que no te deja emprender ese sueño. Entonces, ¿cómo trabajar esos saboteadores que a veces son tan poderosos que el enemigo no está afuera, está adentro? Entonces, yo digo, el enemigo durmiendo con el enemigo porque lo tienes en la mente, ¿cómo hacer? ¿Cómo acallar? O sea, ¿qué estrategias utilizas tú con tus clientes para que puedan accionar y lograr esos sueños? Porque siempre está el saboteador al acecho. Sí, bueno, a veces entramos como en una situación donde aparecen los miedos, ¿no? Los miedos que a veces, podría yo decir, ya, quiero renunciar, ya basta, que es válido de alguna manera, pero por otro lado está, hay un dicho que dice, a dónde vas te llevo, ¿no? Que si hay situaciones que todavía necesito como resolver en este espacio, esos desafíos, si los logro resolver, los voy a poder, voy a aprender algo, ¿no? Que si yo nada más me muevo porque ya no me gustó o no estoy logrando esa promoción o esa lograr comunicarme o vender mis ideas, por decirles unos ejemplos, si no lo atendemos, pues nos vamos a ir a llevar esas, se nos van a volver a presentar esas mismas situaciones a donde nos vayamos, ¿no? Entonces, hablando del sueño, a veces es conectar, ¿no? Con ese, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que, a ver, estoy, ¿qué estoy haciendo acá? Y fíjate que me llegan muchos clientes con esa búsqueda de, a ver, cómo han ido avanzando en su carrera y haciendo un alto para repensarse y decir, a ver, desde donde estoy hoy, a dónde quiero estar construyendo, ¿no? Mi futuro profesional y en ese movimiento, pues conecta con el lado personal, ¿no? Porque es como una, se complementan. Si estoy bien en un área, pues estoy bien en la otra. Sí, es como lograr el equilibrio entre el área personal y el área profesional. Es lo que escuchaba, ¿no? Y también escuchaba dentro de lo que tú decías que me parece sumamente importante para mí es hacer conexión con el corazón, hacer conexión con el ser. No obstante, a la gente le cuesta muchísimo, Biannei, a la gente le cuesta muchísimo porque tenemos, traemos un lastre, yo digo un lastre de nuestro inconsciente que tenemos que, por supuesto, hacerlo consciente para lograr vencerlo. ¿Cuáles son esas estrategias que tú aplicas en ese camino, en ese sendero para yo conectar con ese sueño que deseo? Claro, claro, y fíjate que ahorita me inspiré y de pronto me preguntabas del saboteador y yo me fui, ¿no? Me fui moviendo. Y lo voy a vincular con esta otra pregunta, ¿no? Aparecen los miedos, esos miedos que me dicen, me voy, me quedo, me reprimo, me hago chiquita, ¿qué hago, no? Entonces es identificarlo primero, primero el miedo y abrazarlo de alguna manera porque es algo que existe ahí en mis pensamientos, en mis creencias. Entonces partimos de ahí, dices, ese saboteador interno, ¿qué mensajes me está mandando? Y como estrategia, ¿qué pequeños tweaks también hacemos para alimentar el pensamiento positivo, para ir conectando con lo que les traía antes de mis fortalezas, ir construyendo lo que yo quiero lograr, ¿no? Entonces por ahí es como ir conectando con, primero verlo, ¿no? Primero está, dicen que el cuerpo sigue a la mirada. Entonces cuando yo lo visualizo, le doy así como, le voy dando forma y a partir de ahí me empiezo a mover. Como por ejemplo, cuando tú dices, si quieres sentirte mejor, sentirte y verte mejor y empiezas como en una rutina de fitness, de entrenamientos, hay una recomendación que es así como que, ¿cómo te quieres ver, no? Y buscar así como que la foto de cómo quieres tú verte y hacia allá, más o menos trayendo como el ejemplo de cómo me quiero ver en unos años, en unos meses, en relación a cualquier cosa, ¿no? A cualquier meta que te estés por ahí proponiendo. Bueno, tú eres un ejemplo de ello, porque yo vi cómo comenzaste tú en desafío coaching, o cómo llegaste a ser embajadora, cómo te presentaste en el último desafío coaching sin miedo, y bueno, o a lo mejor con miedo, pero hacia adelante. Entonces cuéntanos un poquito esas experiencias que tú como emprendedora en el área del coaching fuiste abrazando los miedos, porque yo estoy de acuerdo contigo. El miedo hay que abrazarlo. Mira, yo lo abrazo bien y le pregunto, gracias miedo, aquí estás conmigo, ¿qué quieres enseñarme? Y yo digo, voy a dar el salto cuántico. Yo llamo el salto cuántico los tres segundos, que cuando tú das un paso adelante, te das cuenta que tu cerebro se movió y generó una nueva manera de afrontar las situaciones. Me encanta, me encanta, porque recién también escuchaba la regla de los cinco segundos que nos trae Mel Robbins, ¿no? Que qué está sucediendo y tomar la decisión, porque de lo contrario nos vamos a quedar ahí como pensando, ¿no? Y cierto, no quiere decir que no hay miedo, incluso cada nuevo reto, que si hablar, hacer los videos, cómo me escucho y todo esto, es soltar como esta parte de la perfección, de decir, a ver, voy, hago mi piloto, pruebo, afino, metiendo también como estas prácticas de agilidad, ¿no? De decir, a ver, con lo que ya traigo, cómo salgo, cómo empiezo a experimentar, eso me va a devolver un feedback, me va a dar experiencia para volverlo a intentarlo y hacerlo mejor, ¿no? Cada una de estas actividades diferentes, sea escribir, sea hacer tu video, sea hacer un vivo en las redes sociales, porque es así, ¿no? Y lo podemos llevar a diferentes aspectos de nuestra vida, como es esta frase, valiente no es aquel que no tiene miedo, sino que hace a uno acompañado de él, ¿no? Y ahí vamos, como por ahí dice Fernando Sáenz Ford, quemando vásanas, estamos así como que destrafiándonos, conectándonos cada quien con esos recursos internos y avanzando, ¿no? ¿Hacia qué? Hacia el sueño, porque eso es lo que nos inspira, lo que visionamos, y hay un propósito, ¿no? A ver, hay una intención que, si la tenemos como clara, pues es ese para qué hago lo que hago y es lo que nos mueve finalmente. Qué bonito, qué bonito escucharte. Tu mayor reto, ¿cuál es ese reto más fuerte que te ha tocado vivir como emprendedora? ¡Wow! Excelente, excelente pregunta. Mira, yo este es como mi tercer pivot de carrera. Yo vengo del área de sistemas, yo empecé desarrollando software, mi formación es en el área de sistemas de información, y conociendo ahí mi camino, pues empecé como a coordinar equipos, a apoyar a los líderes. Entonces, llegué a una, tuve la oportunidad de coordinar un área de talento humano, ¿no? Este, a liderar ahí todos estos desafíos de cultura organizacional, desarrollo de carrera. Y en ese camino encontré con el coaching, ¿no? Que lo iba buscando como para sostener a los líderes, y hice ahí un trabajo, este, también iba buscando algo, y luego, este, me empecé a ver, a ver primero yo trabajando ese aspecto, y luego en paralelo ya decido, ¿sabes qué? Esto, este es como mi otro giro, es emprender, dedicarme como a acompañar, a, sí, a esto de empezar como a este servicio, ¿no? Y entonces, en ese sentido, es el desafío muy grande que tuve, y todavía sigo trabajando con esto, es como en el mindset de negocios, ¿no? En esta de, ¿sabes qué? Todo lo que hay alrededor, ya yo empecé como a desarrollar la maestría en coaching, pero ahora, este, ofrecerlo como, como un, como un servicio, como un, como un, una propuesta de valor, implica, bueno, revisar aspectos de ventas, de, de, a ver, identificar mis clientes, todo esto, ¿no? Este, todo lo que hay, entonces, por ahí es, trabajar en ese aspecto, ¿no? en el, en el área de, de emprendimiento, ¿qué implica, no? Pero es muy bonito, es muy bonito, porque igual como lo hablábamos antes, es, ok, irnos paso a paso, paso a paso, y a ver, ya, ya avance aquí, ahora, ¿qué sigue? No, pues que si, eh, la landing page, ahí, ahí va, y bueno, ahí vamos. Qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla escucharte, ¿cuándo te has sentido así, con ganas de salir corriendo y decir, esto no es lo mío, ¿cuándo viene y te vence así ese sentimiento? Porque a todos nos pasa. En, ¿te refieres aquí, como, como, en esta nueva etapa? No, en esa nueva etapa de emprendimiento, has sentido las ganas de decir, hasta aquí llega, ¿y qué has hecho? Sí, 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 claro, por ejemplo, este, en, en decir, a ver, hay que, hay que prospectar, hay que hacer ciertas actividades, y a veces es, sabes, me ha pasado como, como querer hacer varias cosas al mismo tiempo, ¿no? Y en esa, y en eso es reconocerme de, a ver, parar, parar y decir, primero, vámonos por partes, y vamos a darle por acá, ¿no? Y, y así, ir combinando, diferentes, diferentes actividades, pero, pero sí, ¿no? Este, hay, hay momentos en los que, eso aparece, afortunadamente, este, pues está una, una red, ¿no? Este, estoy conectada con, con otras personas, con las que puedo, este, pedir apoyo, preguntar, este, y eso me ha respaldado mucho. me encanta cuando dices pedir apoyo, respaldar, porque mucha gente siente miedo de pedir apoyo, y eso es tan valioso, porque al final somos seres relacionales, y que las redes de apoyo siempre están ahí, para cualquier momento, como tú acabas de decir, un momento de, de flaqueza laboral, de quiebre laboral, o un momento emocional, donde necesitamos, al, el apoyo del otro, qué importante es eso. Y, Aine, para cerrar, ¿qué le dirías tú, a toda esa gente, que quiere emprender, pero no se atreve, pero no se atreve, así como dicen? Ok, qué curioso lo que, lo que me preguntas, porque ayer hacía, hacía un vivo, ¿no? Que hablaba de esto de, conservar versus, es más potente que cambiar, y ahí, entre, entre, entre lo que les compartía, es que, de los regalos, que, que me ha traído la, la pandemia, pues uno de estos es este, este, este giro en mi carrera, que es este, irme por el emprendimiento, ¿no? Y, y me conectaba a ver, ¿y eso qué? ¿Qué, qué me da? Pues me da, me da libertad, me da autonomía, me da la oportunidad, de, de poder, sacar, y entregar, ¿no? Lo, lo que traigo acá dentro, de, que, que en un momento, o sea, si, si lo haces, ¿no? Pero, pero estás como más a full, más a full en esto, y, y fluyendo. Entonces, principalmente es esta, esta sensación de, de libertad y autonomía para construir, para también desafiarte, decir, este, y por qué no? Y, fíjate, no, no tiene que ser como que, a, a tiempo completo, ¿no? Puede ser en estos tiempos donde, este, la seguridad ya, este, te la da nada más desarrollar tus competencias, y habilidades, que seas, este, que seas valioso para, para el mercado laboral, bueno, porque no tener diferentes fuentes de ingreso, ¿no? Y ese sentido, esa, es así como que, probar, este, como dicen, no me creas, este, prueba, prueba, y se siente bien. Bueno, me encanta todo lo que acabas de decir, además, tiene que ver con el soltar para que aparezca, todo lo que acabas de hablar hoy, muchísimas gracias por permitirme este espacio, y además sé que está full, que está súper conectada con el mes internacional del desarrollo humano, es para mí de verdad un honor entrevistarte, y tenerte aquí otra vez en MasterCost Plus. Un gran abrazo, puedes dar tus redes, por favor. Muchas gracias, Ana María, para mí también, un gusto, a mí me encuentran en, arroba, V&A, armenta, e, estoy en Instagram, en LinkedIn, Facebook, Twitter, recordarles de, de que se inscriban al, al mes del potencial humano, yo estoy para el mes de diciembre, en las fechas, nueve, diez, trece, y catorce, en el horario de las cuatro PM, horario de Pacific Time, cinco de, de Austin, ¿no? Y los espero, ahí estaré compartiendo diferentes estrategias, y herramientas, para que hagas realidad, el trabajo de tus sueños. Bueno, muchísimas gracias, Bianne, y no me queda más que despedirme, de toda esta audiencia, que sé que va a disfrutar plenamente, de este programa. Bueno, ya recuerden que nuestras redes sociales son, arroba, mastercause, punto plus, arroba, edu digital media, arroba, FGU online, y su servidora, arroba, Ana María Leishanger. Gracias al equipo de producción, de edu digital media, nos vemos, en nuestra próxima entrega. ¡Gracias!